Que no lo separe el hombre. Rebeca es la responsable de que yo esté aquí. Vine a buscarla para vengar la muerte de mi hermano. ¡Apiana está muerta, muerta! ¿Y sabes por qué? Yo misma la vendé de ese barandal. No lo puedo tener yo. ¡No lo puede tener nadie! Esta semana.